Con récord de un ganado y un perdido es como los Rojos del Aile, Veracruz comienzan su actividad en la Liga Mexicana de Béisbol. El primero ganaron este sábado ante el equipo Olmecas de Tabasco 12 carreras por una y el domingo cayeron una carrera por cero en un duelo de picheo ante el equipo Olmecas de Tabasco. A partir de este martes abrirán serie ante el equipo delfines de Ciudad del Carmen quien ganó sus dos juegos inaugurales. En cuanto al tema de los jugadores mexicanos que todos los equipos deben de activar esta temporada, los Rojos del Aile y Veracruz están negociando con un jugador ex Grandes Ligas. Bueno, todavía no decidimos, tenemos un gran muchacho joven, con poca experiencia pero la verdad con muchas ganas, como Tony Guerra. Lo que pasa es que estuvimos en pláticas con otro pelotero de mucha experiencia, inclusive en Grandes Ligas. Hemos estado platicando con él y hemos tenido esa opción, entonces no hemos tomado la decisión si quedarnos con este muchacho que quiere o el otro. Lo que pasa es que el otro quería una opción de que si un equipo de Grandes Ligas lo buscaba le diéramos permiso y no, no estamos de acuerdo en eso. El pelotero que venga con el Águila tiene que tener un compromiso de estar toda la temporada con el Águila. La probable derrotación abridora de los Rojos del Aile Veracruz para la serie ante el equipo Delfines de Ciudad del Carmen comenzaría con el zurdo Tomás Solís, después con el derecho Óscar Daniel Verdugo y cerrarían también con el zurdo veracruzano Ignacio Montaño. Desde Veracruz, para más deportes, Paola Ríos. ¡Gracias!